Al igual que en Santa Isabel Tepechala, como en todas las poblaciones, hemos venido trabajando mucho. Y también quiero agradecer a la población de Santa Isabel Tepechala, que siempre ha estado con nosotros, apoyándonos con obras en donde ellos ponen la mano de obra y nosotros ponen las enmatilladas. Y en las escuelas, casi todas las escuelas, estamos trabajando en ese proyecto. Y la verdad es que está dando muy buen resultado. Quiero que me sigan apoyando, porque solo con ustedes podremos seguir sacando adelante nuestra población. Llevamos rezagos de mucho tiempo y mucha gente todavía dudaba de lo que nosotros, en conjunto con los compañeros regidores, podríamos lograr. Pero hoy es una realidad. A todos los ejidatarios se les pudo apoyar con cinco bultos de fertilizante o de hectárea, máximo tres hectáreas. Acordemos en el pasado, única y sencillamente nos daban dos bultos de fertilizante por persona y hasta allá. Pero con nosotros han sido las cosas diferentes. Esta obra tenía más de 10 años que estaba en proyecto. Y curiosamente, cuando fui secretario del Ayuntamiento en el 2008-2011, se inició con este proyecto. Desgraciadamente, las autoridades que vienen no traen ese mismo objetivo y se dejó para eso. Y no hubo avance. Hasta ahora que nosotros, con el apoyo de todos ustedes, estamos en el gobierno, les comprometí para que esta obra se hiciera en beneficio de todos ustedes. Si lo vemos desde el punto de vista de todas las personas que tienen negocio sobre la carretera, va a generar más recursos para todos ustedes. Ahorita también va a generar terreno económico para todas las personas del sindicato que están afiliadas. Si no tuviéramos la austeridad que este gobierno representa, no tuviéramos recursos para invertirlos en esta obra. Y agradezco, yo sí pido un aplauso para todos mis colaboradores, regidores, porque ganan menos de la mitad de lo que ganaban las administraciones pasadas. Por eso tenemos mayores recursos. Por eso los podemos destinar en estas obras de beneficio. Le vamos a invertir casi 10 millones de pesos a esta carretera, que más o menos son 950, 930 metros en la primera etapa. En la segunda etapa estaremos terminando a donde se están construyendo los pórticos de seguridad. Estamos construyendo en total 6 pórticos de seguridad en todo el territorio municipal. Una entrada principal que tenemos es el San Jerónimo de Rotiflán. Se va a construir un hoyo. Otro en Santa Mariana, en el Cierta, donde ya va muy avanzado. Otro se va a construir en los pilares ahí en San Agustín, Tlaxo. Otro se está construyendo en San Agustín, Tlaxo, sobre esta carretera. Otro se está construyendo aquí a la entrada de Acajote. Otro se está construyendo, más o menos, en la barranca del Cajón, si ustedes la conocen. Y vamos a construir otro, pero hasta allá hasta la venta, más o menos, para tener bien controlado qué entra y qué sale del territorio. Esas son las acciones que nosotros estamos tomando. Sí me preocupa mucho el tema. Y la verdad estamos bien metidos y comprometidos con todo y cada uno de ustedes. Soy un presidente cercano a toda la ciudadanía y todos nos caben. Cuando se han acercado, a lo mejor no les hemos apoyado con todo al 100%, pero en todo nadie puede decir que no le hemos apoyado en alguna de sus cuestiones o peticiones que tengan. Entonces, vamos a seguir en este trabajo. Mis compañeros regidores también están comprometidos y todos los colaboradores de esta administración vamos a darle unos resultados a todos ustedes. Pues, felicidades a todos ustedes y muchas gracias por el apoyo y aquí estamos cumpliendo.